A ver, compañero, que se supone que tú estés en directo, si se supone que yo esté en directo, pues me voy a meter, a ver, a ver, se ve de puta pena, de puta madre. A ver, a ver, se va extremadamente bien y ya está. Tú, hay veces que se buguea, ¿qué cojones? Hostias, opciones avanzadas. Escucha. Dime. A ver si se ve bien. Hola. Escucha un momento, tú. Joder, he disparado dos veces, tío. Si te quedas tú aquí, ¿qué haces tú ahí, tío? Espérate un momento. Que no estoy ahora mismo ahí en el juego, estoy en YouTube. A ver si se lo escucha bien. Vale, se ve bien. Sí, vale. Pues de puta madre, chavales, estamos en directo en YouTube. Vale, espérate. ¿Por qué? Se ha cerrado la puerta, ¿eh? ¿Qué dices? No jodas. Sí, sí. A dos. No jodas. Lo tengo que hacer yo, pues entonces. Espera un momento, ¿eh? Espera un momento, ¿eh? Controles. Mover. Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo solo he avanzado un poco y he vuelto. No le he dado ni punto ni nada. Cambiar posición. Puedo aquí. ¿Tenén? ¿Tenén? Ah, hay que hacer eso. ¿Tenerme? 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 Por lo menos te lo puedo ver Vale, le he liado ¿Por? Porque hay tantas movidas, tío Tú como te agachas Que no, digo los controles Cállate, tío, digo los controles Tú como te agachas Es para hacer esto bien, tío, que tengo los controles fatal Yo la C Es que es agacharte y la C, tío No, no, es la W Al de correr y a la C, tío Súper fácil, tío Y para saltar y todo, eh Para hacerlo todo seguido Uy, ahora como lo temía, tío, le he liado Pues puede tirar el agacharte A ver Vamos a ir a ver, Rafa A ver cómo lo está haciendo, eh Vale, ahora como me deslizo A ver Voy a meterme en tu carta, eh Espera un segundo ¿En qué botón se te deslizas? O sea, ¿cómo se llama lo de deslizarse aquí, vale? Deslizarse, obvio Sí, pero ahora de la C ¿What? Vale, ahora de la C Si le das un toque Vale, entonces Cambiar posición Vale, cambiar posición entonces del control Vale Vale, ahora sí Ya está Ya la tengo como quería Vamos a ver Chavales Vamos a pillar, vale O sea, voy a pillar yo ¿Qué te tienes que deslizar? Ahí saltar Deslizarte, saltar ¿Cómo va a ir? Te doy Pero si le das Escúchame, si le das Sale ahí rápido Porque va súper rápido ahí, eh Ese cacho va súper rápido Ya lo sé ¿Y si disparas? Qué pesado este, el pavo que habla Si disparas desde a tomar por culo ¿No valdrá? Desde allí ¿Cómo no me puedo subir aquí? No, no, no te puedes Y aún así te reviento Sí, sí que se puede Sí que se puede subir aquí Mira, de hecho ya estoy aquí Subido Pero creo que aquí te mata igual, eh No, porque después vuelve para atrás No, digo que aquí subido Me matará Me la juego No digo hacerlo Voy a intentar saltar lo que quieras A todo lo que veas Dispara a ver si funciona Ay, me matan, me matan, me matan Me matan, me matan, me matan Venga, va Corre, corre Qué presión, tío Ya está, ya está Lo he pasado Que tampoco iba tan rápido, tío Me cago en la puta Pese a que lo tenía justo en los talones, tío Vale, ¿ahora qué? De aquí Oh, se ha abierto, se ha abierto Corre, pasa, pasa Tranquilo Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, chavales Vale Vale, vale Este es el fin Como que este es el fin No, no No te calientes Aquí no se puede volver Este es el fin Uy, que velocidad pilla, tú Corre, corre Hola Qué cabrón Vale Quieto, 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 quieto No le ves, no le ves No me gusta, eh Aquí Ah, vale Aquí había Solo tengo 18 balas Quita, quita No, no No se puede, no se puede volver, ¿no? Es solo avanzar Vale Oigo Lo he visto en primera persona, chavales Que soy mi gran Pero tiene 60 Eh, eh, quita ¿Qué hacéis, tío? Tú, tú quieto ahí, eh ¿Qué hago de qué, chico? ¿Puedo pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Te combate? Pues la rata Vale Vale Tú, 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 tú Esto mola que flipas Escucha Voy, voy Voy Aquí no le ves, eh Bueno, dale tú si quieres A ver, si mueres Tu madre va a dar, ¿sabes? Chico, que te salvo Mungo de mierda ¿A tu madre de qué? Te reviento la cabeza ya, eh Dale aquí, dale aquí a nadie A ver, a ver Si te salvo Hijo de puta Que no, que no Que no, que era para probar Ahora, ahora, ahora A mí puedo a la Virgen No Si caes ahí Mira Para que confíes en mí No pasa nada Voy, voy, guatú O sea, que vamos a empezar Vuelves al principio, ¿vale? Entonces Salta, salta, salta Qué chaval ¿Cómo huele a esto, no? Déjame, déjame Cure, cure, cure Salta, salta, salta Mierda Puto suelo Sí, ya verás tú A alguien A la crack Chuparla Hostia, ya me la había pasado también Sí, sí Me he hecho daño Chico, que esto es fácil En verdad Pero venga Que se lluega tú ¿Qué? ¿Sigo avanzando o qué? Que no, que no Espérate Espérate A ver Ola, ola El problema El problema es que tiene que empezar ahora Corre, 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 corre Corre, corre, corre Espinta Salta, salta, salta Agáchate Corre, corre, corre Ya lo tienes pasado Que no, que el problema son los controles Que es súper fácil Lo que pasa es que le tengo que dar el control Mira, mira, mira si hago un osito Mira, mira si hago un osito Yo me agacho del alt siempre Por eso Que hay un tío aquí tú El crematonio este tú Mira A ver, cuidao No toques nada Que morimos Uy, bo ¿Cómo vamos a morir, chico? Que sí, que sí Que podemos morir Agada Que no se puede morir aquí Mil sitios tú Para, para Mira, mira, mira Ven, ven Que te ha saltado esto, chaval Mira lo que hay en la esquina ¿Qué? Arriba, en la esquina Arriba en la esquina De la puerta Que no veo nada ¿He hecho? ¿Eres tonto? ¿Cojones? He hecho No puede ser No puede ser No puede ser Quien ríe Último ríe mejor Venga Camis, Camis Se me hubiera tú Mira Está yendo las manos Muchísimo Hostia, chavales Maximiliano Florentín Dice Saluda, porfa Un saludo, tío Solentín La laica Alejo Díaz Hola, Alejo Díaz Bienvenido Te dono mil euros Claro que sí, campeón Si me retornas a mí Te vamos, tío Después de eso Está el muñeco pequeño Este muñeco pequeño Hay que dispararle Que dispararle o Chilla Que chaval No, si es súper fácil Salta, salta Agáchate y salta Pero escucha Escucha La A y la D Para la derecha e izquierda No la muevas Es que ir recto totalmente Ah, ya Ay, guau Me ha hecho daño, eh Ya, a mí también antes Ya está Muchas gracias, chavales A todos que habéis dejado Un like ahí Ocho likes Vale, tú Para, para Ya lo veo, tío La interna Disparale Y acuchillale O algo A ver ¿Qué haces, mongolo? Hostia, qué rita ¿Qué pasao? Que en el último río Me dijo, güey Gilipollas Chuparla Has empujado Lo sabes, ¿no? Como todavía antes Demasiado Esos mi directo Está grabado Ay, guau Que se buguea, tú Voy a meterme Mi directo De YouTube Pero, ¿por qué se va Es que con el teclado Es súper difícil, tío Tío, no Con el teclado Se me da fatal Hacer esto Vale, igual a Virgil Ay, guau Lo Hostia, he venido follado Tú, está aquí ¿Qué has hecho? Si no, si lo has quitado Esto, ¿qué haces? Ya está, ahora sí Quita, 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 quita Mi pocho, vale Se ha abierto, se ha abierto Vale, se ha abierto De puta madre Avanza tú Cuidado, cuidado Avanza tú Vale, esto es un ascensor Métete, métete Que no pasa nada Bueno, eso de que no pasa nada No lo sé, ¿sabes? Pero bueno, tú Tú dale, ya está Ojo Jol Hostia, llevamos granadas Vale No sé caso Live or die Vive o muere ¿Qué quieres tú Aquí arriba, tío? Clearance Sin ción ¿Qué has hecho? Cajo en tu madre Cajo en tu madre ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No jodas ¿Qué hago, tío? No para, no para No te puedo salvar No te puedo salvar ahí, ¿eh? Hay una puerta, hay una puerta, hay una puerta ¿Qué puto? Hay una puerta, hay una puerta Hay una puerta, hay una puerta Tiene que haber algo, tiene que haber algo Hay una puerta, tío Corre, corre, tío ¿Qué puerta? ¿Qué puerta de aquí, mongolo? ¿Eres tonto, tío? ¿Qué no? ¿Qué no? No se puede Dale ahí No se puede No se puede Nos hemos quedado aquí encerrados, tío ¿Qué sigue? No puedes salir ¿Qué hay una puerta? ¿Eres tonto? Una puerta, dice Una puerta, mis cojones ¿Qué sigue? ¿Qué hay una puerta? ¿Qué nada voy a estar aquí, tío? Mira, mira Para el lado derecho hay una puerta Para el lado derecho hay una puerta ¿Dónde estoy yendo? Vale, pero que está la pared Deja de flipar Mira, a la derecha No, a la derecha Mira para la derecha Hay una puerta, tío Para el otro lado ¿Ves? Esa puerta Ah, esta No, pero está cerrada Ahí va la virgen Esto le paso a estos también Es que me has tirado para abajo, tú Hijo de puta Así de repente ¿Qué te vas a tirar para abajo? Yo estaba en la otra punta Sí, ya sé Tú le has dado un botón o algo Sí, un botón Sí, un botón Venga, doy para atrás No perdamos tiempo Ahí va Corre, corre, corre Va Qué putada, tío Ya ves Ya ves Chicos, cosas del directo O sea Así Estamos otra vez Somos súper rápidos Ya es cabrón, tú Hostia Qué putada, chavales Cuidado 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 Eso es trampa Dale cuchillo y cuadro Molleco ese Gracias por la visa Hostia, José, tío Lo teníamos, eh Nos quedaba súper poco Me parece Solo que le ha liado Rafa HD Que me ha tirado abajo No se queda chulo La lia, pero es que te has caído tú ahí Me ha tirado Qué me estás diciendo Pringado Pringado de qué ¿Cómo te vas a tirar? ¿Cómo te vas a tirar? Te has caído tú ahí Lo habéis visto todo, ¿no? ¿Qué? Estaba mirando ahí el ojo Hijo de puta la cámara ¿Qué ha jugado tu madre? Vale, de puta madre A mí no se me ha ido el juego Pónete Ya me estoy liando Hostia, lo teníamos ya casi, tío Venga, Alejandro Alejo El tono no es 50.000 No hay huevos Qué puta ya tú Maximiliano Saluda, porfa Saludos Maximiliano Qué raya, tío Mucha raya Cosas en el directo, tío Venga Pues nada, chavales Vamos a darle caña otra vez A intentarlo otra vez Estás preparado, ¿no? Nada, sí, preparado Vale, hacemos súper rápido, ¿eh? Hago yo la primera parte Y tú la segunda ¿Eh? No, lo hacemos a la vez Por si morimos Si no, no da tiempo a salvar Venga, ya estoy, ¿eh? Estoy corriendo Bueno, te ayudo o algo Vale, tú No hagas el payaso, tío Hazlo rápido, coño Que lo dejas, tú Hostia, qué mongolo No te metas, no te metas, ¿eh? Tú, 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 tú Que nada de pego Hazlo tú A ver, eso es un muy récord Récord sucio, claro Mira, a ver No se ha hecho No se ha hecho Pues nada, gracias a algo Y... Yo creo que es un bug del mapa o algo Que me tiro ya Ya tiro ya, si quieres Tú eres tonto Ah, no, que aquí no pasaba nada Ya me has acojonado, tú Que aquí no mueres, ¿sabes? Yo voy siguiendo el mapa, ¿eh? A ver si me da tiempo Uff, chaval Casi le doy a la E Donde no le tenía que dar Para salvar ¿Sabes? Que si hubiera muerto así Pues tío, ha dicho ¿Qué haces? ¿Qué es, chico? Está con la munición Porque luego no me han tenido Sin munición, ya verás, tú ¿Qué va? ¿Qué pasa, tú? Dale a... Dale a... Dale a... Quita, hostia Y Rafa se queda corto en el mazate Ya verás En este Uy 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 Si, yo también me lo he hecho Si, yo también me lo he hecho A ver, son A ver, son Vete al siguiente, corre Dispara Dispara Vale, vale Subete el volumen Y al juego ¿Hablas español? ¿Qué haces? Que he intentado hacerlo Ando, tío Si te subas al volumen Al juego Es que... Ricardo, hablo español Sí, tío Ricardo, métete en mi canal Tío Métete en mi canal Que se escucha más alto el mío Es que... Que suba el volumen ¿De qué? ¿De mi voz? Entra en mi canal Tu cánete ya, chico ¿Suba el volumen de mi voz? ¿De qué? Hola, hola Hola Sí Hola, hola Hola, hola ¿Así? Vale, tenías razón Estaba demasiado Cago a la puta Este chaval es tonto ¿Qué has hecho? No preguntes en tu vida Hostia, tío En el juego Lo subo también Dices Sonido Lo pongo al... Al 80 Ya está He pasado tres mapas Custom Me he puesto yo de título En el tuyo Me he puesto Esta puta puerta Chicos Si Rafa se lo pasa Se cierra Y es lo que a mí me perjudica Me hace No diga a pasar Ya está Venga Voy a la tía Vale, va Vamos bien Bastante rápido y tal Un momento A ver Venga Venga grande ¿Cómo se quita esto? Ahora Venga No te lo pinces tanto Es que es tonto Se pone en medio ¿Para qué te echas para atrás Y te lo pinzas tanto? Lo más rápido ¿Que te iba a pasar por abajo, ahora? ¿Para qué? ¿Qué dices? Se puede pasar ¿Entonces para qué hay que abrir eso? Pues si quieres desbloquearlo en caso de ti Vale, qué buena, chaval Llegas al final, sí, ¿no? Como un muerto, tío Llega al final, llega al final Si he caído abajo, tío Que habré tocado la sangre esa, güey Muchas gracias, chavales, por los 10 likes Uno es mío Tío, yo solo tengo dos Vale, gracias, tío ¿Y un like? Ahora te doy a... ¿Pero tú estás en YouTube o en Twitch? Ahora estoy en YouTube Tíate, tíate No puedo, no puedo, sólo me No me deja ¿Qué dices? Sí, sí, sí No, no, sí, salto A saltitos, tú No puede ser No, me jodas ¡Está la vuelta, está la vuelta! ¡Está la vuelta, está la vuelta! ¡Cállate, está! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Meno mal, chaval! Que ha sido enviado, ¿eh? ¡Meno mal! ¿Pero entonces para qué hay que darle al botón Y que suban las... Para hacer lo del tirón Para la gente, pero... Es absurdo Venga, tío Anda, sube por aquí, anda Por el ascensor Por favor Siempre está el brincado que tiene Subir por el ascensor ¿Estás preparado? No quedas Está tirado, ¿eh? Está tirado, ¿eh? Espérame, espérame Estaría guay poner a dos cámaras, tío Es que no puedo, bueno, tengo la tuya aquí puesta y la mía, como estoy jugando, volvió a la mía. Escucha, no te caigas porque creo que si te caes aquí la hemos liado. ¿Por qué? Porque tendríamos que pasar por aquí y tú te has muerto antes. ¿Qué va? Venga, báchate tú. Venga, vamos para allá. Vamos chavales, está la buena. Está la buena, buena. Soy, soy Ángelo. Ángelo, saludos. Hola, soy nuevo. Bienvenido, Ángelo. What? Ah, vale, se llama, soy Ángelo y dice, hola, soy nuevo. Vale, vale. Un saludo, tío. Bienvenido. Qué desgraciado el Rafa, aquí. Tú, tú, para baloncesto no vales, eh. Ya eres malísimo, ¿qué haces? Pero que hay que meterlas, no hay falta meterlas, mira. Pero hay que, si metes una ya está. Que no, no hace falta meterlas. Vale, vale, vale. ¡Ah! Tu madre. Que estaba... Vale, creo que hay que esperarse antes de lanzarlo. Ahí va, pues no has abierto la puerta, chaval. No funciona. Dale, dale, dale. Abre, 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 abre. Sí, que lo he hecho. Sí, que lo he hecho. Que no funciona. Que me he acercado a ella. Que no abre. Pero si está abierta. Que no, por Dios, ya la otra vez porque no va. Ah, pero que o esta, digo, esta está abierta. Tranquilo. Esta no va, eh. Anda otra vez. Kremlis, Kremlis dice, ¿qué onda? Soy un nuevo también. Pues métete. Bienvenido, tío. Métete en mi canal. También. Métete en mi canal. Mirad mi directo, por favor. Yo te escucho súper alto a ti, tío. Meteos en mi directo. Feliz 360. Corre, corre. Tira la granada. Tira la granada. Que no va. Meteos todos en mi directo, por favor. No, 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 no. Venga, pasamos los dos. Vale, quédate, no, no, no. Pasamos los dos, que le das al botón. Que no, que no, que no, que no. Que no, quédate aquí, por si acaso. Pero escúchame, que si le das al botón yo paso para abajo. Y te puedo salvar. De la otra manera no te puedo salvar. Que no, que hay veces que no se abre. Que sí, que no, que no. Hazme caso, que no. Que no, que te quedes aquí. Que no puedo entrar. Claro que puedes. Tienes razón. Lo voy a hacer yo, tú. Quédate aquí. Vale, si muero yo. Vale, a mí se me ha cerrado ahora. Es que eres atrasado, tío. Tú no vas a pillar, tío. Ya la has cagado, tío. Qué chaval, más tonto. Qué poca fe tiene en mí. Escucha, te tienes que tumbar y agachar súper rápido, eh. ¿Sabes cómo hacerlo o no? No, tío. ¿Sabes cómo hacerlo o no, tú? Bueno, chavales. Kremis, un saludo, tío. No sé si eres chica o chico, la verdad. Ahí va la Virgen. ¿Hay que dar algún botón? Chavales, os he dicho que es tonto, Feli. ¿No iba a morir? Pues efectivamente. ¿Qué ya puedes pasar? Pues nada, chavales. Hasta aquí. ¿Cómo que? No hay que dar ningún botón. Qué tonto eres, tío. ¿De verdad? Qué chaval más tonto, de verdad. ¿Qué? De verdad, tío. Oiga la Virgen. No puede ser de verdad, tío. Que no le había dado, eh. Te lo puedo creer, no le había dado. ¿Qué más le has dado? Al botón que solo me había acercado. Oiga la Virgen. Es que tienes que atuchillar y darle la F, tío. Claro, tío. Nada, yo no puedo hacer nada, tío. O sea, ¿qué le ha matado otra vez? ¡Oh, qué va, hombre, hombre! Es que eres retrasado, tío. Hombre. Kremis es hombre, vale, tío. Pues bienvenido. Peldir 360 en estado puro. Guiando la parda. O sea, mira que te he dicho. Lo hago yo que tú no sabes. Fue nada, tú, patróns otra vez, tío. Qué putada. Qué chaval. Lo siento, chavales, pero Peldir la ha liado. No pasa nada, chicos. Está demasiado alto la música esta, eh. LOL. Es mi juego o en el tuyo. O sea, es mi mapa o en el tuyo, tío. O sea, es mi canal o en el tuyo. No, no, es el mío. Dice Kremis. Está tu amigo todo imbécil. Mejor hay que jugar tú y yo, va. Eh, eh, Kremis. No te pases, eh. Dice Ricardo. Nada de broma. Ricardo Velázquez dice, se abría la parte de abajo de la reja y entrabas, claro. Claro, tío. Si es que no lo hemos pasado antes, pero que lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal, Rafa, porque no ha entrado. Lo ha hecho mal tú, gafete. Porque no ha entrado, Rafa, la ha liado. No ha entrado. Tenía que haber entrado conmigo. Yo le he dado el botón. Que yo muera. Que no, que no. Que la has liado tú. Pero si es que no le has dado ni al botón. Escucha, pero si entramos los dos, si entramos los dos, ¿ya está hecho? Sí, sí, si se abre, sí, claro. Pero es que no lo has abierto. A ver, Rafa, si tú entras conmigo a la vez, dentro de esa sala, a que se cierre, yo me quedo al fondo. Yo quiero jugar, dice Kremis. Otro día hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer esto con suscriptores, tío. Dice Kremis. No, men, te lo pareces, no, me lo puedo. Kremis, bloqueado, bloqueado, denunciado y... Chico, que te calles. Y de suscrito del canal de Rafa HD. Que papá, hemos jugado dos días, ¿eh? O sea... Sí, sí, que tampoco es que lo conozcamos tanto. Sí, es complicado. A los seguidores nuevos, bienvenidos, chicos. Si jugara con mando es súper fácil. El parkour y todo eso, pero con teclado es más complicado para mí. Bueno, lo hacemos a toda hostia otra vez, ¿eh? A los chicos nuevos, bienvenidos. Os leo en presente. Venga, únete cuando quieras, tú. La gente se va, tío. Cuando la cagamos, la gente se tira, tío. No puede ser, ¿eh? Es que me estás cagando, tío. O dos por tres, no puede ser. Lo voy a hacer yo, ese paso, ¿eh? Lo voy a hacer yo. Bueno, tú te quedas ahí, si no, la última... Si la lías otra vez, la última yo juego. Pues me ha comido un bollo premio aquí. O sea, un bollo acá. Pero aún te he posido mis alas alato. ¿Qué dices? ¿A dónde? Espera, voy a ver cómo se te escucha. Vale, vamos al lío, venga. Trae mucho más calor aquí, tú. Tú, deja de hacer ruido, chico. Va a silenciar, ¿eh? Deja de hacer ruido, hostia. Ya voy, ya voy. Un segundo. Un cerdón este y comiendo con la puta bolsa de las patatas. Silenciado. Porfa. Hostia, cremiste, tío. Otro día jugamos o lo que sea. ¿Por qué? Tú, que se ha bugueado, tú, 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 tú. ¿Qué haces tú? Vale. De liado, ¿eh? Por? Muy bueno. Estoy liando, pardo. Por ventanas. Aquí puedes... Tengo un pleto. Tengo que estirar ya, si quieres. Tengo que estirar ya, si quieres. Sí, sí. Aquí tranquilos, que no pasa nada. No duermos. Tío, lo que entiendo es por qué a veces se abre y a veces no, tío. No entiendo nada. No sé. Ya. Aquí está el osito. Qué buena, tío. ¿Lo has hecho? Perfecto. Es aquí, crack. Vale, estoy recuperando la vía, crack. ¿Qué? ¿Qué tiran? Ricardo dice... Él no tiene que morir en ese caso. Ah, ¿el qué? Hostia. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Tío, si mueres aquí ya... Cállate. ¿Qué te dijo? Es que el primer paso nosotros no jugué. Espera, calla un montón. Kremis dice... ¿Juegas Fortnite? Sí, tío. Juego Fortnite. Lo que pasa es que no he subido vídeos todavía de Fortnite. Tengo que subir unas partidas, editarlas... Salta tú, pides al hambre. Bueno, tú. Tengo que hacer directos también de Fortnite. ¿Qué te dijo de morir el primer paso? Dios. Tengo que morir en ese paso. Claro que no tienes que morir en ese paso. Si es que este juego se puede pasar de una persona solo. Sí, pero que se bogue a la puerta, tío. Mira, tío. Estaba arriba y me ido por un lado. Se ha cerrado la puerta, tío. Ahora tengo que pasarlo obligatoriamente. Mierda, tío. Mierda. Gato. Buena. Kremis dice... ¿Cómo te llamas para agregar? Rafa HD Me ha pillado la muñeca Me ha pillado la muñeca Sí, sí, sí Te ha matado la pava esa, tío Ya vino a ver si se podía pasar el tirón, pero no se puede Así que no lo intentes nunca Sabes que vas a morir Sí, porque tú no te lo pasas Sabes que estás tonto y te la has jugado otra vez Y la has liado otra vez, ¿no? Es verdad, tío ¿En serio? ¿Media hora ahí va a pasar? Otro día Haremos otro directo, otra noche, que no es un verazo Ahí va, a ver Venga, hazte lo ya, eh Qué suerte has tenido, chaval En rojo tú En rojo, rey, ¿eh? Sí, sí Ahí va, había que cogerlo, chaval Ahí va ¿Se puede, no? No, no, no está, no está Lo has cogido Sí, claro, lo he cogido, tío Es que estás gilipollas, tío Tranquilo, relájate un poquito, eh ¿Cómo te llamas para crear en Fortnite? Me llamo, eh... Espera un momento, te lo pongo en... En el directo Te lo pongo aquí, vale, eh Me llamo así, tío Youtube Y un rachero Venga, tío Vamos a pasárnoslo bien, ya Vamos a pasármelo bien, ya Súbete, súbete Ay Te has liado ¿Qué le ha hecho tú? ¿Qué? Gracias, gracias Qué buena, tú No mueras, eh No mueras, eh No mueras, eh Tengo el... El ciflado, tío La W Super sensible hoy O sea, tengo... Lo he subido a la velocidad ¿Qué estás haciendo? Que estás en el agua ahora ¿Qué haces en el agua, tío? Ya me sube, tú Súbete Ay, Dios mío Venga Espabila, tío Venga, tío Me estás vacilando Tío, ¿se puede salir de acá? Nada Atascarme en un paso, tío ¿Qué te parece? ¿No te lo habías pasado tú lo del agua? Sí, te lo he pasado Ah, que estás aquí Claro, tío Ah, lo del agua es lo de... Eso, vale, vale Venga, tío ¿Pero por qué no me sube? Seiji dice Pues la verdad Nada más me he pasado por aquí Porque el puto póker Se tarda en subir el próximo capítulo De Sound 3 Y que yo también Tío, que no me sube, que no me sube Me muero, eh Me muero, me muero Sí, sí, sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes que volver, tienes que volver Estoy en el agua, ahogado Metete, metete y salgame en el agua Estoy ahogado Ahí va, que no sube el muñeco, tío Se va a buggear Para, para, no la lies No la lies Vale Salte, salte ¿Qué haces? Ahí va la virgen Que no me sube, tío Hostia, Feliz Estás más bobo, tío Que no me sube, Rafa Que se ha buggeado esto, hostia Ahora vuelvo Ok, espera Sí, tío, aquí estamos, tío Me cago en tu madre, tío No me sube, te lo digo así, ¿verdad? Residencial que me estaba rayando Pues tío, Seiji A ver si Feliz juega bien, tío Porque... Ahora Lo estamos haciendo genial todo Y la he liado dos o tres veces Pues lo hubiéramos pasado ya, tío Tírala Quieto, eh Quieto Ahora Juega bien, tío Que no me dejaba pasar, tío Para No saltes No saltes Quieto El primer pechurito de yo, ¿vale? Qué bien que eso está Ya está Dale caña ¿Eso es el puto amo, chavales? Lo hago a la primera tú y me caigo ahí, saltando hacia el payaso Olé Para subir en el sensor, anda Hostia, eres muy lento, tío Ah, ¿qué haces? Vamos Hostia, pero ¿qué haces, tío? Hazlo ya, rápido Al ascensor, al ascensor Al ascensor, tío Rápido Tío, que no, es que no Crack Pero ¿qué más das? Si subes más rápido en el sensor Venga, me sube un ascensor Súbeme Que se ha caído, tío Que hijo yo, tío Me cago en la puta Juevese Para, para, para Que no puedo, no puedo Ay, hola, Dios El chaval dice ¿Qué es esto? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Es maravill Capita por saltar No, pero creo que me pide el truco ya, eh Ahí va, tío No me ha saltado el muñeco No me ha saltado el muñeco Salta ya Y dale Ahí va, que algo me ha hecho daño, tú Espera, eh, estoy tocado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que se puede saber qué estás haciendo? estate Está, eh Está, eh A la cera, a la cera, a la cera, a la cera, sí Me has atascado tú, chaval Me has atascado tú, chaval De cama hay que hostia, no doy Compra munición, anda Vale, vale Hostia, tío Siguiente paso, este lo hace esto El cesto De la ganada Vale, me voy a esperar Recupero un poco, ¿está abierta la puerta? Si, si, pero no durará mucho Ya tengo la vez Perfecto Me está viendo Tolito, en el canal Venga tú Hola Tolito Me agarre tú ¿Estás? ¿Qué haces tú? Avisa gilipollas ¿Qué vas? Es que eres tonto Escucha, lo hago yo esto Como, mira, como la caigues otra vez No vuelvo a jugar más Dispara primero al mapa Dispara primero al botón Si nos metemos los dos Podemos pasarlo Te pida en medio Vale, métete No, no me he metido Me he metido, me he quedado fuera Pues si agarra hacen mal Te la duda, te jode Vale Ahora igual la lío yo, ¿vale? No la líes, eh Ya he abierto yo esto Por si acaso te pilla Esto lo dio Vale, vale Buena, buena, buena Vamos, vamos, vamos Se puede abrir, eh Que lo sepas que se puede abrir Con el... Con la pistola Ya, pues yo le he dado aquí Y no sabría antes Pero es que te puede subir, mira Ahora te explico Escucha, para, para un momento Escucha, no te vuelvas a caer en el mismo agujero, eh Para, para, para un momento Aquí viene, mira Ven, ven un momento Que no, que no Ven un momento, hostias Que no, es el payaso Ya está haciendo el payaso, tío Un segundo Me piro, ven, me piro Me piro Aquí hay un... Aquí hay esto Me piro, adiós, adiós Sí, deja de ser payaso Y ven No, no, aquí es, tío Venga, abre Dejo espacio Para que te puedas apartar Ya, tuviste que comprar eso, tío Vale, es que Hay que acuchillar solo Saludos Ah, no, hay que tumbarse Vale, vale ¿Para qué te tumbas, tío? Sphinx, YouTube Dice Hola, ¿qué hace? Buenas, tío Bienvenido Agua en la puta, tío Me he caído en... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo he hecho bien, tío Y se me va por un lado, ¿sabes? Tío, porque yo de pequeña hacía parkour, tío No, pero... ¿Para qué me empujas? ¿Para qué? Me he empujado Pero que te voy a empujar ¿Qué te voy a empujar, chico? Si yo estoy arriba, ¿cómo te voy a empujar? Si estabas abajo Es que siempre dicen Que estabas en la puerta, tío Que estaba en la puerta Te lo juro que estaba en la puerta, tío A mí algo me has hecho, tú O algo A mí no me jodas La puta, tío ¡Oh! ¡Qué rabia! Tío, que estoy aquí ya ¿Eh? ¿Yo? ¿Con tu madre? ¿Y en qué esquina, tío? ¿En qué esquina hay algo, tío? A ver, voy a esperar a que venga ¿Y qué te hace con la jamba, esto, tú? Vale, vale, ya sé ¡No me jodas, tío! Estoy flipando A ver, salta y te agachas Y ya corres hacia delante ¡Hala, hala, hala, hala! Espinta ¡Hala, hala, tú! ¿Qué es cierto ya, chaval? Espinta todo el rato Espinta Salta y espinta Y te agachas Y sigues espintando hacia delante Y saltando Ya lo sé, ya lo sé Todo el rato Ahí está, ya está ¡Hala, qué buena! Te has comido la otra Por no saltar ¡Salta! Es que, a ver Los controles, tío Tengo que tumbarme del control, tío ¿En el control, tío? ¿Y dices, tío? Claro Yo me tumbo del control Sí, pero el recetamiento Tienes que agachar En Fortnite ¡Salta! Estoy acostumbrado del alt Y el control Escucha De altura de arriba Solo hay una Lo demás son todas las alturas de abajo Ya lo sé Pues ya está Solo tienes que agachar Ahora, agáchate ¡Qué buena! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Cuando vengan las cacharras ¿Para qué? Cuando vengan Si lo puedes hacer antes Ahora Agáchate Pasa Salta ¿Ves? Me agacho del alt Y no nos agacho Venga, pasa Agáchate Salta Venga, salta Agáchate Tío, cállate, tío Que ya lo sé Que no te estoy haciendo de puto caso Salta Agáchate Venga, para mi sitio Mira, a mí se me trae algún paso, tío Pero, tío, este, tío ¿Qué está, tío? Joder Hace el de la muñeca Venga Uff ¡Oh! ¡Dol! Pues a mí me ha dejado tomate, eh Hostias A mí me ha dejado tomate Te lo digo Que a mí me ha dejado tomate Aquí hay que hacer algo, eh Seguro Me ha atascado A ver, agujero, agujero A ver, explícame Explícame Ahora Yo te voy a seguir a donde vayas, eh ¿Pero qué agujero? Sí, aquí Esto es un ascenso Sí ¿Dónde salió? ¿Dónde salió el agujero? El agujero es ahí Ahí, quieto, quieto Ahí lo disparo ¿Vale? Así que Quieto Vale, antes hemos llegado Hasta aquí, chavales ¿Qué dijo? Inspirando a su compañero Con insultos Crack Si yo hice eso ¿Qué dijo? No veas Me agregaste Estamos de cachondeo, ¿sabes? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eh, Sphinx Dice No veas Me agregaste en la Xbox Y me echaste uno Contra uno Me agregaste tres Que recuerdos Este nombre Ya, ve Estaba aquí en fuego ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? En Xbox, tío ¿Pero cómo sé? ¿Quién dijo el otro? Yo, bueno, te rayes Me va a leerlo, tío Va a cerrar el directo O sea, va a quitar mi directo Del móvil A ver Voy a mirar el A ver, meto el tuyo, eh A ver cómo lo hace, tío Que nos hemos atascado aquí Porque ya lo hemos hecho Llegamos un rato Dándole aquí, eh Sexy 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 Es que Tutu, ahora ¿A dónde tenemos que ir, tío? Espérate un momento Que nos te vamos a lanzar un chaval Espera, espera, espera Eh, aquí hay una piña Tú, aquí hay una piña Vale, para, para Sí, compra, compra piñas No te tires por ahí ¿Qué haces? No, no ve la piña El interrogante Que no te tires Que no te tires Que te vas a caer, gilipollas Si estás en el aire Estoy en mitad del cuerpo Ahí hay una piña El interrogante y una piña Tío, en serio No la leyes, tío No la cagues No, no he hecho nada, tío Mira Se ha abierto eso, ¿vale? Hay que acuchillar Y darle A la caja A esta caja Y ahora tirando la granada Para, para, para Ven, ven, ven Desde aquí tiran la granada Pero que explote justo ahí encima, eh Vale Vale, no te tires No te tires A ver si se ha abierto la puerta Vale, perfecto Se ha abierto, se ha abierto Ole Vale, esto es nuevo, tú Quieto, ¿eh? No estoy aquí contigo, crack Espera un momento No, no hagas nada, ¿eh? No lo olvides, tú No, no Sí, hay que saltar aquí atrás Es que saltar aquí atrás Aquí atrás nuestra Ya, ya, pero sí Pero espérate Es que paso de empezar Otro partido Entonces, a ver si podemos Morir en algún lado O lo que sea Ah, vale Hostia, este parkour es complicado No te cojones Que va Te vas a hacer Nosotros chupa Dale duro Venga Al lío Ahí ir haciendo Por el culo, ¿eh? Qué buena Eh, ¿por qué no Lleva ahí? Quieto Vale, ¿veis cómo desaparece? Es que esto desaparece El palo este ¿Qué dices? ¿De este es a ese o no? Hostia Venga, algo rápido Está mirada A ver si No, que hay un hierro arriba Pensé que se podía subir Al hierro Hay que probar cosas Tío Hay que probar todas las posibilidades Tío, me tira para abajo El hijo de puta Oh, qué rabia Su puta madre Tío ¿Dónde ya? A ver Hostia, esto a mí me saca de quicio, eh Tío Yo no tengo paciencia para estas cosas Tú Cometeo aquí tres o cuatro veces, tío Venga No pasas, eh ¿Buena? Aquí, al lado de este, ¿pa' qué? Al lado de este, ¿pa' qué es? ¿Y ahora qué? Para, para, ¿qué haces? Tienes que coger el aro ese Dale en la F en el aro ese Ya, ya le da Salte y Dale Ya le da, ya le da Por eso se ha caído ¿Ya te has cogido? Sí ¿Ahora? Vamos aquí Hostia, eso me da mal rollo Me gusta, eh Mal rollo, tío Abrazarte primero y me quedo aquí por si acaso Flipa No sé si es por aquí, eh Me la juego Me la juego Júgatela No hay otro camino No, no entres aquí, no entres aquí O sea, salta, salta Pero no, no entres ahí a la esa ¡Lol! Los zombies, tú ya Los zombies ¿Qué dices? Que nos lo hemos pasado Vale Mira, hay un arma Tío, 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 tío Tío, 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 tío Cuidada la sangre morada, eh ¿La? Tío, ya Tío, 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 tío Tío, 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 tío A ti me trajo algún arma ¿Qué dices? Que no mueren, que no mueren como siempre ¡Bolo! Tío, 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 tío de un golpe me han matado de un golpe y que no mueren como siempre como siempre tan fácil que no sabía que me mataban de un golpe si no lo pasas te reporto este directo por contenido sexual hostia tío no sabía que me mataban de un golpe tampoco tío por eso me la he jugado así tío para pasar por el medio mira estas chavales yo no lo voy a intentar más veces no, espérate que no, que no, que te esperes que no, que no, que yo no voy a volver a jugar a esto si te dicen los chavales nos lo pasamos muchas gracias vaya zombis matando un golpe ya ves José tío no me esperaba que mataran un golpe tío entonces me he metido entre medio de dos o tres manda uno y ya está si queréis que echemos otra tenéis que poner en los comentarios venga me parece no, yo no voy a jugar más lo voy a quitar el directo ya chavales no voy a decir que te pongan cosas que si no grabaré grabaré el final porque me parece que el final se pasa llegando a la ronda 16 antes de nada y luego llegas a la ronda 16 y te metes en un tren y tal y se acabó el mapa escucha escucha pero hemos llegado hasta el final en directo escúchame me sale a poco me sale a poco este mapa ponemos en octubre muchas gracias José por estar aquí saludo Sphinx Youtube dice ahora más directos seguidos si es probable pues la verdad que si tío 2.0 si queréis pero con más luz que ahora estaba en este mapa así un poco con la luz apagada si, si Fortnite así que nada muchas gracias tú estaré ahí me refería más directos de más juegos si voy a voy a subir Fortnite tío Rafa me oyes si os mola eso si no Black Ops 3 o Black Ops 4 cuando salga me sale a poco tío pongo octogonal esperan ¿se pasó el nivel o no? a ver es Segi hemos llegado hasta el final pero nos han matado los zombies matando un golpe no lo sabíamos hay que llegar a la ronda 16 y meterte en un tren o algo así pongo octogonal Rafa que me sale a poco no tío así que nada muchas gracias a todos si que haremos más directos y tal así que nada estaros atentos activo la campanita si queréis y nada nos un próximo vídeo o directo chao chavales buenas noches a dormir tu topo yo voy a salir en directo un poquito si queréis vamos bueno yo el directo lo voy a quitar igual le echo alguna partidilla más o algo yo voy a estar en directo voy a salir en directo yo entonces nos volvemos gente en el canal de Felito 60 podéis seguirme a mí para para ver el directo junto con Rafa que vamos a estar jugando ya sea aquí o Fortnite lo que toque ahora vamos a echar una noctogonal que tú ganas de octogonal escucha no 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 vamos a como mucho a Fortnite si si pero hacemos una noctogonal tío que es mi ilusión tío a mí me jodas la ilusión no jodas con mis sentimientos tío pero que octogonal chico si eso lo vamos a escutar todavía octogonal ascension lo queremos escucha escucha tío que rabia se han matado un huepe tío que revientan de todas maneras en PC si jugáramos con Bandos lo hacemos chupado tío pero con teclado y ratón en zombie no estamos acostumbrados que va tío ese es el problema también voy a quitar la cámara eso sí pero ha molado ha molado bastante va tú tú izquierda y derecha corre 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 venga nos partiremos abrimos capa se me come aquí abre 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 hay que hacer puntos hay que hacer puntos abre 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 eh eh hay calavera hay calavera voy a intentar con jefa hay calavera hay calavera y hay sangre hay sangre infinito a ver si llega por la calavera por lo menos por la calavera no voy a morir voy a morir llego 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 salta por el que no que no que bueno deja de flipar o sea hay 300 mil ahora vamos a Fortnite ahí va chaval no jodas tío no pero no lo hemos hecho mal del todo la primera no lo he hecho malo no lo tengo que hacer no lo he hecho malo igual que ha hecho malo que no va a haber poco malo lo he hecho malo que le hace mucho valor a la habitación si viene un montón, tendréis un poco voy a la ventana, chaval, pirrilla algún día tenemos que hacer directo del Pug no chicos, voy a dejar directo por aquí nos vemos en el próximo vídeo entonces, adiós no lo hemos pasado, tío o sea, no lo hemos pasado del todo pero hemos llegado hasta el final, tío